Bueno, lo primero, saludar a todo el mundo y muchas gracias por la oportunidad de participar. Disculpar ya de antemano todos los errores de mi intervención, puesto que no he conseguido, por problemas de sonido, escuchar y entender todas las participaciones, con lo cual igual alguno de los puntos que toque sale fuera del diálogo. Pero había un par de puntos que quisiera hacer un poco énfasis en ellos. Primero es que tenemos una cierta tendencia a discutir mucho sobre conceptos y olvidarnos de que al final lo que tenemos que hacer es poner en práctica cosas. Y en los temas de conceptos yo me centraría más en qué es lo que aporta cada uno, más que ver si tenemos muchas diferencias. Ahí se llevaría el valor que ha tenido el concepto de soberanía alimentaria, volviendo a poner sobre la mesa la alimentación, la seguridad alimentaria y otros temas que van asociados sobre el espacio político. arrancarlo de aquel punto en el que todos estos problemas eran problemas técnicos que podían tener solución aplicando técnica. Cuando la base de los problemas está en la política, en el arte de tomar decisiones para una sociedad. Y, por tanto, en la posibilidad de que todos los actores puedan participar y plantear sus legítimas preocupaciones. Y, por lo mismo, yo me centraría más en qué aporta cada uno de estos, de cada uno de estos conceptos y luego los pensaría en los contextos en los que se producen los debates. Al final, en cada país vamos a tener una situación que va a necesitar un camino propio y respuestas propias. Y esto tiene que ver también con la interdependencia de derechos y la asociación de problemas. Al final, no tenemos que estar pensando en un solo derecho o en un solo área de políticas porque, en muchos casos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, cuando llegamos a una situación de violación o de falta de protección del derecho a la alimentación, es porque previamente algunos otros derechos no han funcionado. Desde derecho al trabajo, derecho a la protección social, derecho a acceso a recursos. Y, por tanto, yo buscaría el centrar los debates en lo nacional ya en las áreas en las que vamos a conseguir tener impactos. Porque, al final, lo que buscamos es que las personas tengan soluciones y soluciones sostenibles. Y eso implica poder avanzar proveyendo cambios o facilitando los cambios. Si no, devaluaremos el valor de cualquiera de estos conceptos. Y dejarán de ser mecanismos de transformación para sumarse al conjunto de discursos que nunca consiguieron arrancar, nunca consiguieron transformar la realidad. Y, bueno, como hablo demasiado, creo que ya me he extendido mucho. Muchas gracias.